Mientras tanto conduce Cuevas, se viene la contra para Perú, y atención con esta, corre Christopher, corre González, le pega el arco, gol, 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 gol. Edinson Flores, de Perú, para ganar un partido increíble, insólito, injusto, pero que les importa, 39 minutos del segundo tiempo para emocionarse como ese hincha y como estos hinchas, el equipo del Tigre Gareca, de las manos de Edinson Flores, en un mano a mano que no se va a olvidar nunca, en algún momento daba la sensación que alguna podía tener, y de preguntarnos si los aguantaba o no a todos los colombianos, a ponerse en ventaja y a este primer palo de Ospina, Perú 1, Colombia 0. Lo que tiene el fútbol, lo inexplicable del fútbol, Flores corrió sobre la izquierda, hay una clarísima responsabilidad de Ospina que regaló el primer palo. Una, viste cuando te dicen el arquero, de equipo grande, que tiene que responder pocas veces, pero tiene que estar, bueno, Ospina no lo hizo, Flores le encontró el primer palo, Perú le encuentra una victoria insólita, insospechada.